Es más educado, tiene un carácter más serio, más señorita, mientras que en el randés tiene mucho más carácter. Es un espectáculo que brinda a Mundo Canino de amistad. Los elementos que ven acá son de un deporte de que nació en Europa que se llama Ajiri. El deporte consiste en que el perro sortea elementos a su pase por lugares que no son accesibles, como tener una metánea de muertos, un puente, un túnel, llevar alimentos, es un adiestramiento para situaciones de catástrofe. Me voy a presentar a los perros. Esta mía tiene el maté, que es un coli que tiene tres clases. Después está Martín, con un ciberiano, que tiene tres clases, el ciberiano. Después tenemos a Tim Bainer, con el boxer, que se llama Kipper, que es un carro que nos dejaron aquí. A Teke también, lo dejaron hace un mes, lo han abandonado. Y al boxer también a Kipper. O sea que están aprendiendo, se están acostumbrando al lugar, a hacer el deporte, al adiestramiento, a todo. Kipper, por ejemplo, era un perro muy peleador, el boxer, no se le dejó acertar a los chicos. Se peleaba con los otros perros y cambió totalmente el temperamento. Con el adiestramiento y bueno, con el amor. Bueno, el adiestramiento nos sirve para integrar al perro a la sociedad. Hay varios tipos de adiestramiento. Tenemos el adiestramiento del perro de Zulán, que ustedes más conocen, que nos sirve para que el perro para que no cruce la calle, para que no se pelee con otros perros, para que no nos lleve a nosotros a pasear con la correa y no nosotras al perro. Después tenemos el adiestramiento del perro Lazarillo, que es el perro que guía a la persona no viviente. Después tenemos el adiestramiento del perro de guardia, que a ese perro se le hace defensa personal, ¿no? O sea, el perro no cambia el temperamento por más que se le haya hecho ataque. Estos perros se preparan como para cuidar campos, pintas, para la casa de uno mismo. No les cambia el temperamento el que uno le haga ataque al perro. Con el dolor mal marrón lo van a ver, el perro que tenemos allá, ya hace un año que está haciendo el deporte. Van a ver lo que es bien el agility en sí. Cuando uno logra ya hacer el deporte, el perro va solo, al lado de la persona que lucha. Ustedes se pueden integrar al grupo como ellos y venir con su propio perro a adiestrarnos y hacer el deporte. Bueno, tenemos el adiestramiento, como les decía, del perro de guardia, que lo que se hace... Correte, Lunda, corriente. Se hace que el perro, o sea, bueno, se le hace el ataque que sepa cuándo y cómo tiene que atacar. Que no ataque cuando se le atoje o porque... Después tenemos el adiestramiento del perro pastor. En Europa se utiliza mucho porque el perro pastor... Cuatro perros pastores pueden llegar a llevar. De 3.500 a 4.000 ovejas sin necesidad de personas y humanas. Bueno, ahora vamos a darle un aplauso a los chicos, que la adiestrador... Gracias. 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 Ahora vamos a hablar un poquito más de lo que es el adiestramiento. Desde que nosotros compramos un cachorro, las muchas que tengan, nosotros estamos allá después si quieren preguntar algo de lo que tienen o si quieren adiestrarlo. Lo que estamos haciendo es diferenciando lo que es educación un poco del adiestramiento. Entonces lo que dieron es adentramiento, ¿no? La educación es lo que deben hacer ustedes cuando tienen el cachorro. Ni bien lo tienen al mes, al mes y medio, a los dos meses, hay que empezar a educarlo. Él, por ejemplo, está educado para que no sea malo con los chicos. Él es un mal educado. Pablo es dueño. Y es muy buena, está muy bien adentrado. Y lo distré yo. No, pero acá está la comparación de gruñir. Hoy se me cayó de ahí, lo quise levantar, me gruñó. O sea, son cosas que hay que educarlas de chiquito. A él se lo dejó de gruñir de chiquito, se lo dejó gruñir. Entonces gruñe. Pero trabaja muy bien, como vieron en Juntos, en Sit & Down. Todo lo que es educación, lo hablamos los sábados y los mismos acá, cada con las personas que compran un perrito, donde lo compren. Lo compren acá o en otro lado, entre los que los asesoramos. Y si no, si piensan tener un perrito y no lo tienen todavía, me piden una tarjeta, me llaman por teléfono y arreglamos. O sea, la educación la debemos hacer todos, porque el perro se educa para que no sea malo con los chicos, para que las necesidades del perro, que nunca nos vaya a gruñir, que nunca vaya a confundir que él es un perro, que la familia son las personas. El problema, si hay ustedes muchas veces los perros grandes y de mucho temperamento, que muerden a las familias cuando llegan a los cuatro años. Eso es problema de educación. El perro, muy posible, es un perro dominante, que pelea por la supremacía de la manada. Tiene genéticamente, viene del lobo. Entonces, en un momento, enfrenta al dueño como diciéndole, bueno, acá estoy yo y voy a dominar yo. ¡Suscríbete al canal!